La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delito Pro-Víctima no debe y no va a fracasar, así lo aseguró el presidente Felipe Calderón al inaugurar su sede en la capital del país. Cada víctima de la violencia es una herida que está abierta en la sociedad y nuestro deber legal y moral es cerrar esa herida y para hacerlo hay que hacer que esos delitos no queden en la impunidad. Calderón Hinojosa advirtió que se va a meter y mucho en los avances de esta nueva dependencia para que sea un órgano eficaz y sensible en donde se evite la doble victimización. Por un lado la violencia misma y por otro lado también la indolencia, el maltrato, la insensibilidad, de servidores públicos que no solo con falta de tacto sino muchas veces con franca prepotencia obstaculizan o niegan a los ciudadanos el acceso a la justicia. Calderón también reconoció que el país vive momentos difíciles por los embates del crimen organizado. De ahí que esta Procuraduría operará a las 24 horas, los 365 días del año, en el teléfono 01800 víctima. Laura Casillas, Azteca Noticias.